saludos a todos mi nombre es lisa y bienvenido a mi canal y hoy estaremos hablando de la calificación ms 70 de una moneda y que de hecho en unos minutos les estaré hablando del por qué se determinó el valor de 15 mil dólares en una moneda que calificaron ms 70 pero el objetivo principal de calificar una moneda es determinar el valor del mercado de la moneda determinar también el valor de una moneda que depende de que también se golpeó inicialmente y que también se ha conservado dicha moneda cuánto desgaste y daño ha sufrido esta moneda por lo tanto una moneda ms 70 es la moneda perfecta si escucharon bien ms 70 significa perfección tiene un golpe agudo muy atractivo un brillo original de la más alta calidad y no hay marcas de contacto visible bajo una ampliación o sea bajo lupa y no hay líneas finas raspaduras o defectos notables el atractivo visual es atractivo y sobresaliente si es de cobre dicha moneda la moneda sería se vería brillante con un color y brillo original de hecho existen muchas compañías que brindan este servicio para calificar las monedas o sea si usted desea certificar en la cajita de descripción le voy a dar varias sugerencias con los sitios webs y lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones de dichas compañías ahora la interpretación de esta calificación ms 70 según ana que esa es la abreviación para american numismatic asociación pues no ha establecido objetivos oficiales equivalente para los listados dentro del rango ms 60 a ms 70 comercialmente las monedas ms 70 a menudo se llaman en inglés perfect on circle later y la ms 65 coins james on circle later y ms 63 coins choice on circle later y en el pasado estos otros objetivos se han usado para designar varios grados verdad la condición de dicha moneda si bien las pautas anteriores indudablemente resultarán pues útiles para todos los coleccionistas se recomienda encarecidamente ver las monedas reales en el mercado que le va a permitir determinar mejor las prácticas de calificación que afectan las series que más le interesa a usted ahora en esta foto que ustedes pueden ver se puede ver la la compañía en inglés pcg es en una de las compañías que yo diría en mi opinión una de las mejores compañías que certifican por por la reputación de excelencia que ellos tienen a la hora de calificar monedas y en el 2008 ellos calificaron la moneda de lincoln de un centavo ms 70 de hecho es bajo el año 2003 p que fue este producida en filadelfia y ellos la producto la la calificaron ms 70 y se vendió en una subasta por 15 mil dólares y la acuñación general para el lincoln center 2003 como dije anteriormente no van a ver en la acuñación para los que no tienen ese conocimiento la van a ver así 2003 sin la acuñación pero significa que fue producida en filadelfia y déjenme decirle que ese esa acuñación ellos produjeron más de tres billones de monedas y tal vez te pregunte por qué esta moneda vale 15 mil dólares con tantos billones de monedas por eso mismo porque es la única de esos 3 billones de centavos del 2003 que fue calificada como perfecta ms 70 por eso es que valía o vale 15 mil dólares interesante verdad y también increíble ahora la mayoría de las personas que no son coleccionistas de monedas ni numismáticos mirarían una moneda brillante y la considerarían una perfección absoluta sin embargo la calificación de la moneda es más que sólo una moneda que brilla todas las características de una moneda se deben considerar al calificar dicha moneda la primera característica que se consideraría es una clasificadora de monedas profesional como mencioné anteriormente la compañía pc y es y estas compañías pues tienen personas especializadas que pueden ver si la moneda tiene alguna evidencia de desgaste por estar en circulación y esto se hace mirando los puntos altos del diseño de la moneda para ver si hay algún metal que se haya eliminado por fricción recuerden amigos que cuando hablo de los puntos altos altos del diseño tengo varios vídeos que hablo más específicamente de estos puntos altos y bajos que los voy a dejar en la cajita de descripción para los que le interesa para los curiosos para los curiosos pero seguimos con el tema después que se toma la moneda ellos van girando la moneda y van inclinando la de un lado a otro bajo una luz para evaluar el brillo de la moneda si el brillo no se rompe y es continuo en toda la superficie de la moneda entonces ellos determinan que es elegible para la calificación de men state men state lo que significa la ms que está como el bajo el símbolo de ms 70 para los que no tienen ese conocimiento luego la moneda se inspecciona cuidadosamente para ver si hay marcas de contacto durante el proceso de fabricación y para ello determinar la calificación de ms 70 no debe de haber marcas de contactos visibles incluso hasta con aumento por medio de una lupa como dije anteriormente finalmente se evalúa la calidad de la huelga y sobre todo el atractivo visual si la moneda se golpea por completo no hay otras características de distracción de la moneda y entonces obtendría la calificación de ms 70 de hecho para un entendimiento mejor sobre las calificaciones recuerden que dejaré en la cajita de descripción varios vídeos que hablo sobre las monedas de certificadas y cómo se califica si la moneda tiene algún error y bueno amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo y si es la primera vez que me escucha no dejen de suscribirse y de darle click a la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo vídeo sigan comentando compartiendo y sobre todo no se olviden de darme ese dedito arriba como que le gustó mi trabajo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye